Viejos amigos, en una nueva señal. Estás viendo Teleplay. Viejos amigos, en una nueva señal. Teleplay. Más de 15.000 establecimientos participarán en El Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre. El día de hoy se inaugurará el Corredor Gastronómico de Mérida. Se registra un conato de incendio en el corazón de la capital yucateca. Esto y más, oye Noticias Teleplay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Noticias Teleplay. Gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Rojas, Zarlat Producciones, aquí por la avenida Alemán. Y bueno, es un gusto que nos acompañe ya en este viernes, bueno, ya 3 de noviembre. Ya estamos iniciando con este mes que poco a poco pues va avanzando. Y bueno, muchas actividades están por venir en torno al fin de año. Bueno, pero yo le doy la bienvenida a este noticiero. Ya antes le recuerdo nuestras redes sociales en Facebook como Teleplay, en YouTube como Teleplay Sureste, ya en la web como Teleplay.tv. Le invito a que compartan nuestro noticiero que está transmitido en vivo a través de Facebook. Y bueno, también nuestro correo electrónico noticiasteleplay.com para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y bueno, sin más, vamos con la información de este día. Yo le quiero platicar que uno de los eventos que se esperan durante este cierre de año es el llamado Buen Fin. Y bueno, en esta ocasión se realizará del 17 al 20 de noviembre. Así lo anunció la Cámara Nacional de Comercio. La décimo tercera edición del Buen Fin 2023 se llevará a cabo del viernes 17 al lunes 20 de noviembre. Ofertas, descuentos, promociones, meses sin intereses ofrecerán en más de 15 mil empresas en todo Yucatán. Este es uno de los eventos más importantes para el sector comercial en este fin de año. Con ello, también se reactiva la economía en la entidad. Esta iniciativa busca no solo beneficiar a los consumidores con ofertas atractivas, sino también fortalecer el tejido empresarial de la región, promoviendo así el crecimiento económico y la generación de empleo. En Yucatán se espera una derrame económica de aproximadamente más de 8 mil millones de pesos. Noticias Teleplay. Y bueno, el sector empresarial hablaba de que se registra mayor ventas en este fin del 17 al 20 de noviembre en el tema de tecnología, en el tema de ropa y en el tema de juguetes. Usted sabe, viene por supuesto diciembre y bueno, muchos se preparan para las compras de este mes y bueno, en ese sentido aprovechan este que será el llamado Buen Fin, donde se espera aquí en Yucatán una derrama superior a los 8 mil millones de pesos. Y bueno, también le quiero platicar, usted sabe, en breve, en días pasados, perdón, le hemos informado acerca del alcalde Renan Barrera Concha, que bueno, ya se inscribió como precandidato del Partido de Acción Nacional para buscar la gobernatura de Yucatán. Se pretende que el sábado, el día de mañana, sesionen el comité estatal de su partido y bueno, se designe ya oficialmente como aspirante a la gobernatura de Yucatán. Y bueno, en ese sentido, también él habló que el domingo estará pidiendo licencia como alcalde de Mérida y se espera que deje como alcalde interino a Alejandro Ruscastro. Y bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda. Pero bueno, hoy le toca inaugurar también una de las obras que mayor, pues ahora sí, que promoción ha tenido, como es el Corredor Gastronómico. Y bueno, esta tarde, alrededor de las 6 de la tarde, será inaugurado y se han preparado diversas actividades. Este viernes 3 a las 6 de la tarde, se inaugura el Corredor Turístico en la calle 47 del barrio de Santa Ana. Se han preparado 15 actividades artísticas, degustaciones gastronómicas, muestras de arte, exposiciones, entre otras actividades, para disfrutar de este nuevo espacio. El Corredor conecta la Plaza Grande con el Parque Santa Lucía, Santa Ana y el Gran Parque de la Plancha. Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida destinó un total de 78 millones de pesos en la ampliación de calles, nuevas banquetas, ciclovía, rampa para personas con discapacidad, entre otras mejoras. En total serán 1.760 metros lineales de vía, donde se ubican 3.782 comercios, 165 hoteles y más de 850 restaurantes. Cabe recordar que esta es una obra conjunta entre el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado. Noticias Teleplay. Y bueno, cambiando de temas, también ayer se designó en una polémica designación, el gobernador Mauricio Viladozal designó a María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, como vocera de los programas de Tarjeta Universal de la Salud, Segura para Madres Solteras y Apoyo para Madres Solteras, los cuales tienen como propósito acercar nuevos servicios médicos y ayudar a quienes más lo necesitan. La labor de Rodríguez Heredia consiste en promover entre los yucatecos dichos esquemas de apoyo para que conozcan completamente e invitar a la población a que se registre e incorpore a estos programas a fin de que puedan recibir los beneficios y con ello puedan ayudarse a mejorar sus condiciones de vida. Ya vemos a la joven, pues ahora sí que rectora de la Universidad Metropolitana que asume este cargo. Y bueno, esta mañana también se registró un conato de incendio ahí en el corazón de la capital yucateca. Hoy a las 10.08 horas, la Policía Municipal de Mérida tomó conocimiento de un conato de incendio en la segunda planta de un comercio de la calle 65 entre 54 y 56 del centro de Mérida. Al lugar se trasladaron agentes de esta corporación policial para regular la vialidad en el área e intervenir en caso de ser necesario. Así como bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, el conato de incendio fue controlado de manera inmediata por los mismos empleados del comercio, quemándose únicamente basura sin causar daños a la mercancía que tienen en la bodega. Este accidente fue originado por una colilla de cigarro que no fue debidamente apagada, causando que se prendiera fuego en el lugar. Noticias Teleplay Y bueno, ahí está, qué bueno que todo quedó en un conato y bueno, las autoridades llegaron para atender este incidente que se registró ahí en el centro de Mérida y bueno, llegó el momento de ir a una pausa comercial, no le cambia, regresamos con más información aquí a Noticias Teleplay y bueno, les recuerdo que también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, así que ahí puedes seguirnos y compartir este noticiero. Noticias Teleplay En un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de de estilo, carácter y elegancia. Cariveras Everywhere Teleplay La señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más Emitiendo desde Mérida, Yucatán Disponible en Teleplay.tv Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel Y en Playa del Carmen, a través de cable Riviera Maya Esto es Teleplay Conoce la historia de nuestro planeta en el nuevo Museo del Meteorito El origen de la nueva vida Ubicado en Progreso Haz un recorrido por más de 14 millones de años de historia En sus 8 salas temáticas interactivas Te esperamos sobre el malecón de Progreso De martes a domingo De 11 de la mañana a 6.30 de la tarde Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Bum, bum, bum Mi corazón late Bum, 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 bum Choco, chocolate Y este de azul Y buenas noches ya Bum, bum, bum Imagínate a las sirenas en la luna El Centro Educacional Evelio González Montalvo Tiene para ti las 4 licenciaturas de mayor demanda Trabajo Social Derecho Administración Y Contaduría Pública Ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia Formando profesionales exitosos Pide informes al WhatsApp 9991-158187 O en www.barred.edu.mx No lo pienses más e inscríbete ya Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay.tv Entrevistas con expertos E información de vanguardia Para conocer el trabajo científico En la península de Yucatán Acceso directo por Teleplay Viejos amigos en una nueva señal Noticias Teleplay Continuamos Y bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Teleplay Yo les recuerdo en nuestras redes sociales En Facebook como Teleplay En YouTube como Teleplay Sureste Y en la web como Teleplay Punto TV Para que usted esté informado Y bueno, seguimos con la información De la isla de Cozumel Un saludo a todos nuestros amigos Por supuesto también a nuestros amigos de Canal 5 TV Por siempre tenernos la información más oportuna de la isla Y yo le quiero platicar Que ahí continúa cerrado El puerto para la navegación menor Permanece cerrado el puerto a la navegación menor Donde se ha restringido las actividades acuáticas Por el frente frío que predomina en estos momentos Sin embargo, permanece normal el transporte de pasajeros En la ruta federal entre Cozumel y Playa del Carmen Y viceversa Manifestó Beudi Vivas Rivero Gerente de operaciones de la PICRO Con motivo del frente frío número 8 La autoridad portuaria La capitanía de puerto Emitió los comunicados Para cerrar el puerto a la navegación A todas las embarcaciones menores Esto fue desde el día de ayer a las 0 horas Y la operación en cuanto a la ruta federal de pasajeros Y la ruta de carga Actualmente opera de manera normal Sin embargo, por las condiciones climatológicas Ha ocasionado la disminución de la llegada de pasajeros En su mayoría turistas a la isla Esperando que durante el fin de semana La situación mejore Indicó El día de ayer las condiciones climatológicas No fueron muy positivas Fue un día de mucha lluvia Y eso ocasionó una disminución significativa En la afluencia de pasajeros Habíamos estado en promedio 10 mil pasajeros al día Tanto de llegada como de arriba De manera general Y bueno, el día de ayer estuvimos sobre los 6 mil Entonces sí fue una disminución Esperamos que el día de hoy Ya mejore ese número En cuanto al transporte de carga marítima Y de vehículos que se tiene de Cozumel A Calica O Punta Venado Y viceversa Dijo que se han tenido retrasos en su operación Ocasionado por el fuerte oleaje El ferry de carga Al día de ayer Tuvo retrasos Tanto sus arpes Como sus arribos Porque bueno El traslado Se hace de manera diferente El barco tiene que Desviar su ruta normal Para evitar el oleaje de costado Y bueno Existió cierto retraso En los tiempos Pero no existió ninguna cancelación La operación fue de manera normal Y bueno Hay de errores a errores Yo le quiero platicar Que ahí en la isla de Cozumel También se realizó Una actividad deportiva Y bueno Le quiero platicar Que entregaron medallas Con el nombre de Cozumel Mal escrito A pesar del éxito Que se obtuvo En el municipal De aguas abiertas Que se denominó La ruta de las mantarrayas Donde participaron Nadadores locales Y de otros municipios De Quintana Roo Campeche y Yucatán Que representarán A sus estados En la fase estatal Con rumbo A los juegos nacionales Es lamentable El error ortográfico Que se cometió En la impresión De las medallas En donde escribieron mal El nombre de la isla De Cozumel Colocando la S En lugar de la Z Situación Que no debió ocurrir Manifestó El líder De los comisionistas En la zona centro Alejandro Escalante Quien mencionó Que estos errores Trascienden fronteras Y es de mala imagen Turística Para Cozumel Alguien no fue a la escuela Alguien no tomó Un curso de ortografía Porque se supone Que estamos en México Y nos enseña Primero lo que es La gramática Española No, en su caso Alguien tuvo La errónea idea De escribir Una letra Que no lleva En un lugar Donde debe ir Z ¿Por qué Cozumel Escusamil Se escribe con Z? Está Da pena Y lástima Escuchar eso De gente estudiada Que se supone Que desde el principio De la escuela Les enseñan Lo que es el abecedario El vocabulario Para que ellos Tengan la noción De cómo se escriben Las palabras Hay que tomar Clases de ortografía Gramática española Para que se enseñen Y aprendan A decir Y escribir Las cosas Correctamente No solamente Escribir Por escribir Es un hecho Muy lamentable Porque si imaginas Que venga el turismo A decir Cozumel Con ese No puede ser ¿Qué va a decir? Porque esto Traspasa A nivel internacional Porque todos Los vemos En el Facebook Ahorita eso De tener internet Se volvió famoso Y aparece todo En todo lo que pasa En la isla de Cozumel Se ve en todo el mundo ¿Qué más puede pasar? Van a decir Hay pobres huiros No se han civilizado Todavía Son unos analfabestias En otra información Dijo que inició La temporada alta Y está incrementando La llegada de turistas A la isla Lo que representa Derrama económica Está empezando A llegar la gente Y ahí también A verlo Como está ahorita Ahorita hay barcos Hay cruceros Porque ya empieza La temporada alta Estamos en el Principio Que son nada más Tres meses Es que hay que aprovechar El relajo Para hacer Unos cuantos dólares Para que no se lo coman Los gusanos Bueno A tomar más precauciones La próxima vez Y bueno En ese sentido También le quiero platicar Que bueno Este noticiero Es retransmitido Por nuestros amigos De Canal 10 Un saludo A todos nuestros amigos De Canal 10 Ahí en Cancún Quintana Roo Y bueno Recuerde que también Nos vemos a través De la señal De Canal 10 Llegó el momento De ir a una pausa comercial No le cambia Regresamos con más información Aquí a Noticias Teleplay Noticias Teleplay En un momento regresamos Noticias Teleplay Llega a ustedes Por cortesía de Top Tenis Sucursal Plaza Fiesta Calzado y accesorios deportivos Buscas accesorios Hechos a manos Y personalizados En Joyería Artesanal DeWin Nos puedes encontrar Estamos especializados En crear dijes Pulseras Aretes y anillos Con formas Tamaños Y colores diferentes Para cada gusto Lo mejor Es que son piezas Únicas Además de que Puedes personalizarlos Elige algo lindo Para ti O para alguien especial Ven con nosotros Somos los expertos En Joyería Artesanal Creaciones En Joyería DeWin Si tienes un negocio Que produce Vende U ofrece algún servicio Puedes aprovechar Todo lo que el gobierno Del estado Tiene para ti Participación en eventos Y ferias comerciales Créditos con tasas Preferenciales Extensión de pago Del impuesto Sobre nómina Durante el primer año Asesoría y capacitación Ser parte del Directorio Empresarial Yucateco Llama al 9999-303730 Extensión 24043 O manda un correo A orienta.empresas Arroba yucatan.gov.mx Hacer lo correcto Trae muchos beneficios Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Los puntos para comprar Y recargar tu tarjeta Inteligente Vaivén Se suman Ahora también En Superaquí Dunosusa Oxxo Y Super Willis Sin comisión Con tu tarjeta Inteligente Es más fácil subir Y hacer transbordos Gratuitos Y con descuento A todas las rutas Del Vaivén Compra y recarga El saldo de tu tarjeta Vaivén En los puntos De compra y recarga Además de los cajeros Inteligentes Que ya conoces Con más puntos De compra y recarga Utiliza tu tarjeta Inteligente Y súbete al Vaivén Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Bum, bum, bum Mi corazón late Bum, 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 bum Choco, chocolate Y es entre azul Y buenas noches ya Bum, bum, bum Imagínate a las sirenas En la luna Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, antes que nada, bienvenidos a Noticias Tenerife. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos un poquito. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que este tema de fideicomisos afecta directamente a ministros y no a la base trabajadora. Quiero que me desmientan este tema. Mira, tanto como una afectación a los ministros, ¿no? Si tú checas los 14 fideicomisos que se están extinguiendo, ninguno es, o sea, no hay ningún peso para ellos, ¿no? Bueno, hay mucha desinformación, para no decir que es una mentira. Vamos a hablarlo como una desinformación. Se trata de hacerle entender a la gente que es dinero para los ministros, incluso dicen es que es para sus casas, es que es para... Se tienen en grandes hospitales. En hospitales, que para que se hagan tratamientos estéticos y todo, no. O sea, eso sí de plano te podemos asegurar que no. Quien tenga la oportunidad de verificar la minuta donde se extinguieron, los fideicomisos te exponen puntualmente para que es cada rubro. Ninguno de esos fideicomisos es para una prestación adicional para los ministros. No se trata que los defendamos porque no, o sea, no es el punto. Pero sí no es verdad que es dinero para los ministros. Cuando se habla acerca de que es dinero para casas, no es que los jueces o magistrados tengan una casa y les digan, ahí te van mil pesos para que impermeabilices o para que repares. No, son casas del Poder Judicial de la Federación que se utilizan cada vez que hay un movimiento de jueces y magistrados. Como sabes, no son permanentes en las ciudades, los están moviendo cada determinado tiempo. Y como cuesta trabajo a veces conseguir una casa, cada estado tiene una casa para jueces o magistrados, una, dos o hasta tres casas. ¿Qué pasa? El juez se instala ahí y tiene dos opciones. Me quedo aquí y el consejo paga una parte y ellos pagan otra o ellos pueden obtener su propia casa y ahí se hacen cargo de toda la manutención. O sea, cuando es casa propia, el consejo no da un solo peso para la manutención de esa casa. Cuando es una casa del consejo, obviamente, por el paso del tiempo, pues tiene que hacerse reparación, pintura, impermeabilización, vigilancia, lo que sea, pero es casa del Poder Judicial. En ese sentido, ¿cuánta gente se estaría afectando con la eliminación de estos fideicomisos? ¿Cuánto dinero es realmente que hay? Y lo que me comentabas antes de que entremos del corte comercial que me comentaban ustedes dos, de que no es como que sea dinero que haya sido que se pueda destinar ahora sí que a bolsas de gobierno. Exactamente. Si el dinero no se integra 100% de un presupuesto, de dinero de la federación, por así decirlo, hay fideicomisos que se integran también con parte de nuestro sueldo, por ejemplo, el apoyo al retiro o retiro complementario. Ahí una parte nos descuentan a nosotros y el patrón, en este caso el consejo de la Judicatura, aporta una parte igual. Que eso al final sirve para sumar a lo que tenemos en nuestra cuenta de retiro, ¿no? Porque ya desde algunos años ya no hay pensiones, ¿no? Nos retiramos con lo que tengamos en la cuenta de ahorro para el retiro. Como una bolsa, ¿no? Sí, exactamente. Y digo, para agregar igual, los fideicomisos, como ya dijo mi compañero, no son exclusivamente para uso de los ministros o para sus gastos personales, sino también para el funcionamiento del Poder Judicial. Para mantenimiento de los inmuebles, para creación de nuevos órganos. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando entre otros compañeros, que aquí en Yucatán hay un juzgado en materia mercantil. Y cómo esto ahorita está rebasado, porque independientemente del paro ya tenían mucha carga de trabajo. Y la necesidad de abrir, o sea, existe la necesidad de abrir otro órgano de esa materia. Pero si este fideicomiso apoya el manejo, o sea, el poder abrir el inmueble, el mantenimiento, etc. Con este fideicomiso también se me arma un poco la administración de justicia, que al final no afecta en sí a ministros, sino a las personas de a pie. En sí, respondiendo a tu pregunta, somos una base trabajadora de 55 mil. De esa base de 55 mil hay oficiales de mantenimiento, oficiales judiciales, actuarios, secretarios, jueces, magistrados, y las personas que integran el consejo a la judicatura. Como dice mi compañero, realmente una afectación que me digas, oye, yo ganaba 100 pesos y ya no voy a ganar los 100 pesos, no. Como tal no se puede por ley. Porque tú como trabajador, tu sueldo nunca puede disminuir si no es previo acuerdo con la parte patronal. Entonces en ese punto es verdad que no se nos va a tocar lo que es el salario y ciertas prestaciones. ¿Qué es lo que sí nos afecta? Lo que es el retiro, sobre todo algo muy importante, y un caso que conocimos de primera mano. Cuando tú tienes un seguro, y ese seguro lo tienes potencializado, tienes un tope. Es decir, tienes una enfermedad y te gastaste un millón de pesos. Se agotó tu suma asegurada. Pero tu salud no se recuperó totalmente. Entonces tú necesitas más tratamientos, una operación, medicamentos. Hay una partida en esos pedicomisos que, previo aviso, puede aportar hasta un 90% de los gastos restantes. Entonces, pues si bien es cierto, ahorita no me afecta el día de mañana que Dios no quiera, lo cierto es que sí me puede afectar, ¿no? Como dice él también, creación de nuevos órganos. México es uno de los países que tiene menos juzgados o juzgadores por persona. También está el discurso del otro lado que, ah, es que México tiene los jueces más caros. Pues sí, pero ¿cuántos jueces hay en Estados Unidos por jueces acá en México? Entonces, si tú comparas cargas de trabajo, podrías estar hablando que por cada 100 expedientes que tiene un juez mexicano, en otros países son 30, son 40, entonces son por mitad. Entonces, obviamente, es más barata la justicia pagar allá que acá en México, ¿no? Pues realmente la carga de trabajo en México es bastante grande. Oye, queríamos decir, en este sentido, también no solamente está en riesgo todo este fondo económico de 15, ¿habladan de 18 mil, 15 mil? Son aproximadamente casi como 16 mil millones. 16 mil millones. También está, pues ahora sí que en riesgo la impartición de justicia, ¿no? Mira, que no se entienda, que no se entienda como que, ah, es que si no tenemos dinero, este, se va a perjudicar, o vamos a pedir dinero, o vamos a hacer esto. No, que no se entienda para nada como eso, porque a final de cuentas, como la gran institución que es el Poder Judicial, nosotros tenemos la obligación de actuar de la mejor manera posible, ¿ok? Obviamente no es lo mismo tener para resolver 5 asuntos que tener que resolver 25, 30 asuntos, ¿no? O sea, ahora sí que no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero de los tres poderes somos un poder muy silencioso. ¿En qué sentido? Pues desgraciadamente no es de que, ay, estoy, hoy estoy aquí haciendo una sentencia, hoy estoy haciendo una notificación, hoy estoy haciendo un acuerdo. No, porque no es, no es este realmente nuestro fin. Nuestro fin era, presentas un escrito del acuerdo en tiempo y forma, 24 horas, tus sentencias, tratamos de que salgan en tiempo. Entonces, esa era la forma de nosotros hacer... De demostrarlo, ¿no? Y en ese sentido, quiero que le expliquen a la ciudadanía que nos ve cuál es la función del Poder Judicial de la Federación. Durante las marchas que ustedes realizaron, hablábamos del trabajo que ustedes hacen, que muchas veces, como tú dices, no se presume, no se ve. En temporada de pandemia, ustedes siguieron trabajando. Y bueno, también, pues que la gente conozca de qué se encarga el Poder Judicial, ¿qué es lo que hacen y en qué consiste el trabajo de ustedes? Pues mira, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia, ¿no? Pues como dice la Constitución, somos un tercer poder y que equilibra el poder que tienen el legislativo y el judicial. También es, o sea, la misma Constitución nos faculta para resolver ciertos asuntos, por ejemplo, el juicio de amparo y materias federales como la materia mercantil, en materia federal, juicios penales en materia federal. Solo los juzgados que pertenecen al Poder Judicial de la Federación están facultados para esto. Y por ejemplo, y déjame ampliar un poquito en el juicio de amparo, ambos trabajamos en un juzgado de distrito que ve juicios de amparo. El juzgado de distrito es el único en el país que puede estudiar juicios de amparo. ¿Y qué estudia un juicio de amparo? Bueno, pues actos de autoridad de cualquier tipo, o sea, si sea la municipal, una autoridad de índole municipal, estatal o federal. También contra actos de jueces de materia familiar. Desde, ¿por qué no han acordado mi demanda? La presenté hace tres meses y no me han dicho si se admite o no se admite. Hasta, por ejemplo, no sé, la pensión alimenticia no me la han, este, no se ha cobrado, ¿no? O sea, el juez no ha obligado al deudor alimentario a que la pague. En fin, hay muchos supuestos, ¿no? Ok, perfecto. No sé si... Sí, claro que sí. ¿Qué sigue para ustedes en este sentido? ¿Qué sigue para el Poder Judicial de la Federación? ¿A qué instancias van a recurrir, pues ahora que prácticamente fue aprobado? Ok, ahorita como Poder Judicial y, pues en franca, violación de ciertos derechos, hay dos vías. Una es la acción de inconstitucionalidad, que posiblemente sea, este, las bancadas, este, de oposición a, este, al gobierno en turno, quienes la presenten. Y, por parte de los trabajadores, tanto de todos niveles, jueces, magistrados y, este, secretarios, actuarios y oficiales, a nosotros nos corresponde promover un amparo indirecto, ¿ok? ¿Por qué nos corresponde a nosotros y que no se entienda como que somos juez y parte? ¿Ok? Por ley o constitucionalmente hablando, los juzgados de distrito o el Poder Judicial de la Federación es el único órgano competente para conocer de estos asuntos. Sería un contrasentido o incluso sería un, ¿cómo te puedo explicar? Pues sería, este, totalmente ilegal que si a mí como trabajador me violan un derecho, yo no me pudiera ir a defender, ¿no? Decir, ok, pasaste por encima de mí y no tengo un recurso, pues no pasa nada, ¿no? O sea, así como que, como que hubiéramos quedado desprotegidos, ¿no? Que no se entienda como que, ah, pues como yo soy trabajador, yo también lo voy a resolver. Obviamente, mi juicio de amparo, si yo lo llego a promover de manera individual, obviamente yo no lo puedo resolver, ni lo puede resolver el juzgado donde yo estoy. Será un juez diferente el que conozca y el que lo analice. Entonces, esas son las dos acciones ahorita por el momento que se tienen pensadas. Es una acción de inconstitucionalidad y un juicio de amparo indirecto. Y de ahí, pues, se tiene que revisar si el, si todo el proceso legislativo se llevó conforme a derecho, si se votó bien, si no se votó bien, si es contra derecho, no es contra derecho. Entonces, todo eso, no podemos nosotros adelantar tanto en el sentido de decir, no, si es ilegal por esto. Entonces, no lo sabemos hasta que analicemos una demanda y vemos si esa demanda está bien o no está bien para proceder a amparar o no amparar. Ahora, lo que queda es tomar algunas de esas acciones y, bueno, lo que sigue para poder determinar qué va a pasar con esos días. Exactamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. No, ustedes, y bueno, más adelante, el tiempo es corto, pero estaremos invitándonos para que nos sigan platicando qué pasa con este tema. Y, por supuesto, conociendo qué hace el Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por estar con nosotros a lo largo de una semana más aquí en Noticias Telepe. Y les recuerdo que nosotros tenemos una cita con usted de lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde. ¡Viejos amigos! En una nueva señal. ¡Estás viendo Teleplay! ¡Viejos amigos! ¡Viejos amigos! En una nueva señal. En una nueva señal. Teleplay!